¡Ahora tendremos un rato de cana de diversión! Mi nombre es Mariano El gordo canasta, ¿eh? Esta es la lista de sus crímenes Mi nombre es Julieta ¡Yujú! ¡Guapo! ¡Qué ardor de mujer! ¡Arrrr! ¡Gurmandote de mi libertad, Jesús! ¡Oh, qué vergüenza! ¡Nunca volveré a invitar el público otra vez! La Hora Warner El programa que te da vuelta Lunes a viernes, 11.30 horas en la tele El 13 ¿Cómo piensas?